Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo es el sitio donde grabo, donde trabajo, cómo es mi estudio, cómo es el sistema que tengo montado de red, entonces hoy es lo que vamos a ver, os voy a enseñar cómo es el entorno que tengo montado. Antes de nada os tengo que aclarar que este entorno no es un entorno normal de trabajo, también es una especie de estudio de grabación, también es una especie de laboratorio para pruebas, para hacer todas las clases de pruebas que tengo que hacerle a todos los equipos, entonces no os penséis que esto es lo que os debéis montar vosotros o lo que es normal encontrar en cualquier sitio. Entonces vamos a verlo. Aquí como podemos ver tengo el micrófono, tengo los auriculares y aquí tengo la caja Thunderbolt que os enseñé en su día, la Akitio. Es una caja Thunderbolt 3 que tiene un RAID para 4 discos y que tiene conexión directa con el iMac. Aquí tengo el iMac, la interfaz de audio para el micrófono, para este micrófono de aquí. Y aquí está la parte más importante, aquí tengo una conexión de 10G, ya os lo enseñé en su día, es el Sonnet. Entonces aquí lo que tenemos es una conexión de 10G entre el iMac y luego el Switch y los NAS que está en el rack. Luego el rack os lo enseñaré más adelante. Luego aquí tenemos una conexión de 10G pero para Thunderbolt 2, os lo voy a enseñar. Bueno, este sería el Sonos, sería la parte de sonido para escuchar música. Entonces aquí está. Aquí tengo una conexión de Thunderbolt 2 y como podemos ver lo utilizo para cuando utilizo el portátil, porque el portátil muchas veces salgo de casa y me lo llevo todos los días, para tener una conexión rápida por Thunderbolt 2. ¿Qué gano de esta manera? Pues que tanto el iMac como el MacBook Pro los tengo conectados siempre a un Switch, a un Switch de 10G, que a su vez está conectada a la red de 1G. Y aquí tendríamos entonces conexión de Wi-Fi, conexión 1G y conexión de 10G. Y aquí exactamente lo mismo, estaría todo interconectado. La parte Wi-Fi va con esto, la parte Wi-Fi va con el Amplify y luego la parte de NAT con el Asus que está ahí que no lo podéis ver. Entonces esta básicamente sería mi parte de red, bueno, y luego el segundo monitor, porque a mí me gusta trabajar con dos monitores. Entonces, ¿qué tiene este sistema? Que independientemente de que tenga que probar un dispositivo de almacenamiento que sea Thunderbolt 3 o Thunderbolt 2, tengo los dos sistemas. Tengo conexiones de 10G, tengo conexiones de 1G y luego tengo conexiones de Wi-Fi tanto de 2,4 como de 5 GHz. Y luego, por supuesto, en la parte de atrás también tengo lo que sería un USB 3. Entonces tengo toda la gama de equipos para conectar y luego lo que nos quedaría ver sería la parte del rack. Este es el rack, no lo estéis viendo ahora, voy a cambiar la cámara de posición y os voy a enseñar el rack. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver lo que sería propiamente el rack. En primer lugar, quiero decir que este rack lo he montado de una manera casera, por decirlo así, básicamente porque no me cabe un rack normalizado, un rack estándar. Los racks estándar suelen ser de 19 pulgadas, tienen 60 centímetros de ancho y a mí de aquí a aquí no me cabe un rack normal, porque no tengo 60 centímetros, de hecho tengo 50 centímetros. Por lo cual, lo que he hecho ha sido buscar el rack o el armario realmente más ancho que he encontrado, eso sí que sea blanco y metálico, porque toda la habitación tiene tonos blancos para que no desentone. Entonces lo que he hecho ha sido montarlo como he podido, es este mueble de Ikea, va en dos partes, ahora os lo voy a enseñar, una primera parte de abajo modular más alta y luego una parte más baja modular también en la parte de arriba, se pueden comprar de manera independiente, de tal manera que podemos montar varias alturas en función de lo que nos haga falta. Vuelvo a repetir que este rack está montado para hacer entornos de pruebas. La parte de abajo, como vamos a ver, va a ser la parte que realmente yo tengo fija, donde están los switch y donde están los NAS que utilizo, y la parte de arriba la he montado para poder poner y quitar de una manera rápida NAS, switch, routers, lo que me haga falta. Cualquier dispositivo en red, de tal manera que como os voy a enseñar, tengo de una manera muy rápida acceso a una red o a un switch de 10G, a otro gigabit, luego tengo acceso muy rápido a lo que sería el acceso a fibra, a un G-PON, y también tengo acceso directo a tomas de corriente, tanto tomas de corriente normal como tomas de corriente protegidas por SAI. Una vez que tengo todo esto montado, es tan sencillo como en la parte de arriba, como os voy a enseñar, poner y quitar ya los dispositivos que me hagan falta. Vuelvo a repetir que esto está montado de una manera forzada, porque no me cabe un rack estándar, si me hubiera cabido un rack estándar, también los hay en color blanco, hay menos modelos pero los hay en color blanco, lo habría montado de manera que fuera con un rack estándar. Siempre que podéis montar un rack estándar, un rack que ya está montado específicamente para eso, que ya tiene toda la tornillería y todos los accesos preparados, siempre va a ser mejor que montar este tipo de inventos o este tipo de ñapas que he montado yo. Bueno, pues entonces vamos allá. Y aquí como podemos ver, en primer lugar tenemos un SAI, para lo que sería la alimentación eléctrica de toda esta parte de aquí, para protegerla. Ahora, aquí tengo un NAR de Synology, aquí tengo un NAR de QNAP y luego aquí tengo la parte de Switching, la parte de los Switch. Luego lo vamos a ver, le daré la vuelta y lo veremos por la parte de atrás y tenemos un Switch de 10 Gbps y luego tenemos un Switch Gigabit. Esto sería el Serialata, esto de aquí sería para la VoIP, para la voz IP y luego aquí tendríamos lo que sería la parte de la fibra, lo que sería el conector o lo que sería el ONT G-PON que tengo colocado, que ya sabéis que yo tengo mi propio sistema. Básicamente esta sería la parte fija, la parte que se va a quedar siempre así y ahora voy a subir la cámara para que lo veáis. Y en la parte de arriba tengo esta segunda parte, este segundo módulo, que este sería para ya la parte de pruebas. Entonces aquí tengo otro SAI para alimentar esta parte de aquí. En este momento tengo este CQs para probarlo y luego tengo aquí dos routers. Uno que tiene VoIP, VoIP y aparte tiene conectividad G-PON y luego otro router, como si dijéramos, normal, este de la marca Fritzbox. Entonces, como podéis ver, toda esta parte de aquí tiene esta bandeja que se puede subir y bajar, igual que las partes de abajo de las bandejas de abajo, de tal manera que es totalmente configurable para yo poder conectar y quitar todos los equipos que quiera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta y vamos a ver cómo es por detrás. Bueno, pues entonces aquí está la parte que os interesa, la parte más importante, que sería la parte trasera del rack, donde está todo colocado. Tenemos aquí la parte de conectividad eléctrica, como podemos ver, tenemos dos regletas con bastantes enchufes. Luego tenemos lo que sería un SAI y el otro SAI, este de momento no lo estoy utilizando, pero este es el que tendría conectados los NAS y aparte tendría conectados los switch, el router y el ONT. Es decir, en caso de corte de suministro eléctrico, estaría protegida toda la red para que no cayera la red, para que no cayeran los NAS, para que no se estropeasen los discos duros y además para que esta conexión eléctrica pudiera mantener la parte del router para que enviera las pertinentes alertas al móvil o a cualquier sistema para avisar de que se ha ido la luz. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos la parte más importante, que es la parte de switching. Tenemos un switch gigabit, un switch de 1G por decirlo de alguna manera y aquí tendríamos la conectividad de 10G a través del switch de QNAP. Esta conectividad de 10G que va a parar a través de estos cables, va a parar a los adaptadores que os he mostrado antes, el adaptador de Thunderbolt 2 y de Thunderbolt 3 a 10G. ¿Qué más podemos ver aquí? Está conectado por supuesto el switch de 10G al de 1G y este está conectado al router, de tal manera que de esa manera tenemos conectividad total. Que yo quiero probar alguno de estos routers o cualquier otro router, muy sencillo, los conecto eléctricamente a cualquiera de estos dos sitios o lo conecto a los SAI y luego lo conecto directamente al switch y en el momento que lo conecto al switch 1G tengo la conectividad en todos los dispositivos. La conexión es muy rápida. Si quiero probar cualquier NAS o cualquier otro dispositivo, lo mismo, eléctricamente lo alimento y luego lo conecto bien a 10G o lo conecto a 1G, da igual en función del tipo de conexión que tenga, ya tengo entrelazados todos los dispositivos, los iMac, el MacBook Pro, cualquier otro sistema. De esta manera tengo conectividad 1G, 10G, USB, es decir, tengo en toda la instalación, en toda la red, tengo conectividad de todos los tipos y todos los dispositivos están interconectados entre sí. También tengo link aggregation tanto en el NAS de QNAP como en el Synology porque aparte de la conectividad 10G también está un link aggregation, en este caso, el Synology de dos puertos y el QNAP de dos. Podría haberlo hecho de cuatro, de momento lo he hecho de dos. De tal manera que de esa manera tenemos una conectividad también muy rápida entre el resto de los dispositivos. Tened en cuenta que el QNAP es 10G, pero sin embargo el Synology es 1G. Así de esta manera tendríamos una conectividad, por decirlo de alguna manera, 2G. ¿Qué más alimento con este switch? Pues en el comedor, en la otra habitación, tengo otro switch, un switch gigabit, de tal manera que a través de un cable de categoría 7, es de categoría 7 básicamente porque hice una obra el año pasado y aproveché para pasar dos cables, dos cables de categoría 7, porque como lo que digo siempre, lo realmente caro es la obra, no el cable, entonces poner un categoría 7 a poner un categoría 6, realmente hay muy poquita diferencia de precio y si el día de mañana quisiera tener una red de 10G en el comedor, pues ya tengo los cables pasados. Tened en cuenta que ahora mismo este NAS, si quisiera, lo podría llevar al comedor, lo conectaría aquí a través de este cable categoría 7 y podría tener este NAS en otro sitio, pero eso sí, a conexión de 10G, porque tengo cables de categoría 7. Básicamente esto es lo que os quería comentar, como podéis ver aquí hay unas guías para enracar, son la distancia estándar de cualquier rack de 19 pulgadas, yo la he tenido que poner por fuera, lo normal es que estas guías vayan por dentro, porque un rack de 19 pulgadas es más ancho que este, es de 600 milímetros de ancho, de 60 centímetros, y de esa manera, como podéis ver aquí, todas las bocas están mirando hacia la parte exterior, hacia la parte de atrás, en un rack lo normal es que todos estos switches estén mirando hacia adelante y todas las conexiones se hagan en la parte de adelante. No me importa porque es tan sencillo como sacar el rack, porque le he puesto ruedas, y poder conectar lo que quiera, no es algo que haya que hacer todos los días, pero como podéis ver aquí tengo bastante espacio para poner todos los equipos que quiera de pruebas, y bueno, pues como ya he dicho, si hubiera podido meter un rack de 19 lo habría metido, pero bueno, tengo las dimensiones que tengo en este estudio, y estoy forzado a esto. Aquí he puesto unos pasacables, aquí hay otros pasacables, bueno, pues más o menos es lo que se suele montar en un rack normalizado, pero de una manera un poquito pues como más casera, por decirlo de alguna manera. Y básicamente es esto, esto es lo que os quería comentar, recordad que si queréis más información podéis ir a www.naseros.com, allí tenéis bastante más información sobre NAS, sobre redes, sobre multimedia, sobre muchas cosas, y allí están todos los métodos de contacto. A mí me podéis encontrar en Twitter como arroba naseros-com, también como arroba macjosan, y recordad, si os ha gustado el vídeo podéis darle un me gusta, un dedito para arriba, y luego también lo que podéis hacer es compartir, compartir con la gente, compartir con vuestros amigos, pues para darle mayor difusión y para llegar a margen. Así que esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós. Bye bye.